y con eso entramos a nuestra primera conversación con Zaraguato. Zaraguato que nos lo encontramos por las redes y dijimos órale es afromexicano y además está en Puebla. Qué chido. ¿Qué onda Zaraguato? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa con él? Todo chido, todo chido. Igual con toda la banda. Oye, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo en esta ciudad de Puebla? Te estaba preguntando sobre la afromexicanidad, ¿de dónde eres? ¿Cómo es que te descubres afromexicano? Yo nací aquí en Puebla y la familia de mi papá, donde es mi afrodescendencia, vive en Jalapa, todos mis tíos, sí, y de allá es. Yo no conviví mucho con ellos y nada, ¿no? Siempre lo que decíamos, ¿no? Cuando te notas que eres el diferente en la mayoría de los lugares a donde vas, es, está raro, ¿no? Como que te saca de pedo y no sabes qué es o por qué es o de dónde viene, ¿no? Hasta que como que te expones al mundo, a las, a la, ¿cómo se dice? A las redes sociales y así, ¿no? Al menos el que me tocó a mí crecer con las redes sociales más que con la tele, fue que vas encontrando a gente como tú que hace videos, ¿no? Que hace cosas, ¿no? Que canta, que pinta y que sube sus fotos y dices afromexicano y lo ves que se parece a ti, ¿no? Y dices, pues, a lo mejor yo también soy eso, ¿no? Y así, hasta que, hasta que vas buscando en tu familia y descubres cuál es el, el ancestro negro, afro, y así. Es un trip muy complejo y creo que a veces ni siquiera lo terminas de entender, es muy difícil como agarrar bien la onda cuando no creciste en, en eso, ¿no? Pero bueno, por ahí va. Oye, Saraguato, fíjate que estuve asistiendo a estas reuniones de afropoblanos, donde se estaba rastreando y mapeando, ¿no? Las comunidades afro aquí en la ciudad de Puebla, y había una constante, una constante donde se nombraba y se decía, se clasificaba Puebla como una ciudad racista y clasista. ¿Tú lo corroboras? Claro, es algo que toda la banda que vivimos acá, lo vivimos día con día. Está muy cabrón, crímenes de, de, de odio, ¿no? Violencia en, en la mayoría de los casos, que va más allá de golpes, ¿no? Que va más allá, que es una situación muy fuerte, la verdad. Hemos estado intentando hacerlo, la, yo soy parte de la red nacional de juventudes afromexicanas, que les dan un saludo, si están por ahí guachando, cuando lo vean, son, son una banda también cabrona, que son eso, una red, ¿no? De juventudes que vivimos aquí, y hemos estado intentando ponernos al tiro con, con visibilizarlo, con, con, no solo en Puebla, la neta, está en todo país, está muy cabrón, la banda es de todas partes del país, y en todos lados, es la misma, una historia muy parecida, pero sí, Puebla, Puebla es así, es racista, es clasista, está cabrón, está cabrón, pero hay que hablar de cosas más divertidas, ¡ah! Y a eso voy, o sea, en este contexto de, de tu reconocimiento de la afromexicanidad, generas rolas, haces canciones, cuéntanos de tus rolas, cuéntanos de tu obra. Eh, ahorita el disco que voy a sacar en noviembre, eh, es, son varias rolas en reggae, eh, y otros géneros y estilos que, que, que orbitan alrededor del reggae y de la música afrodiaspórica, pero en inglés, ¿no? Eh, son rolas que tengo mucho tiempo que yo las escribí en mi búsqueda, ¿no? De escuchar a qué suena lo negro, ¿no? Pues vas encontrando estilos y, y empecé a escribir reggae, y empecé a escribir así como cosas R&B, souleras, más o menos, eh, y mezclado con algo de música afro-cubana y, y lo que luego evolucionó a la, a la timba, a la salsa, a lo que se conoce como salsa. Eh, y así, ¿no? Aunque en ese, en ese trip de buscar a qué suena, fueron cosas que me fueron gustando y que las primeras que fui encontrando, entonces, que un, un ejercicio para mí fue traducir eso que me hacía sentir, intentar hacer algo parecido, y de eso trata todo ese, este nuevo disco que voy a hacer, que va a salir, ah, en noviembre, se está, se está terminando de masterizar, y cuando termine de masterizarse, dos semanas se va a subir, entonces, en noviembre, principios de noviembre, noviembre de noviembre, va a estar por ahí el disco, ah, y, nada, pues, también, sí, dime, dime. Las letras, o sea, ya nos hablas un poco de la investigación de la música, y, y, ¿qué onda con el choro, con, con las palabras? Eh, hay, varias canciones que hablan, hablo de, de general, en general, también lo van a, se van a, por eso es un disco, porque casi es, tiene que ser algo parecido, ¿no? Que las rolas sean, tengan una coherencia una con la otra, entonces, todas estas rolas hablan acerca de, mucho del sol, hablan acerca de la naturaleza, de, eh, las frutas. Órale. Y son, tengo por ahí una romantiquiona, también, ¿no? Que, pero, pero sí, todo, todo, todo es, ese, ese es el concepto de este alguien, porque son las cosas que creo que me hacía, me hizo, fue lo que yo encontré al, el, al acercarme al reggae, al acercarme al R&B, eh, eso fue lo que encontré, ¿no? Eso es lo que me hizo sentir, entonces, una manera de reproducirlo, ah, fue esa. Pues, ahí está, en música que también tiene origen afro, ¿no? Por supuesto, eh, en este caso, pues, el reggae, eh, en esta frontera olvidada, con Belice, los, los soldados e ingleses que lo, que introducen en esta parte, y pues, bueno, mucha historia del reggae en México, pero también te preguntaría, vas a tocar el próximo fin de semana en Puebla, o sea, ya, ya estás, ya estás presentándote, así que cuéntanos de esa, de esa presentación que va a haber el fin de semana. Este sábado, 21, voy a tocar en el breve espacio, ahí en las siete, ¿qué es? No, no sé, ahí en el breve espacio, y es un concierto que voy a hacer para recaudar fondos, va a ser a la gorra, ¿no? Cooperación voluntaria, cantando las canciones de mi nuevo disco, y unas cuantas más, porque me voy a ir a Chile, conocí a una amiga de allá, nos conocimos en un encuentro de música africana, afroguineana, y ella es de allá, mucha gente viene, en todo el mundo, Conodón se llama, y la conocí, todo tranquilo, yo me llevé mi guitarra para tocar para mí, más bien, y la última noche la saqué para catarrar con todos, y esa última noche fue que ella me escuchó, me dijo, no, está, está muy bueno, le gustó el proyecto, y confió en mí, ¿no? Y me quiso, nos abrazó, y nos invitó a, ella vive en una comunidad de Chile que se llama Copquecura, está como a siete horas de Santiago, y cada año están organizando un festival autogestivo de puras mujeres, me parece, el Loba Fest, son muchas mujeres de la comunidad organizadas, que hacen este evento artístico, ¿no? Para su comunidad, y hay danza, y hay muchas artes, y ha invitado, nos siento que han llevado artistas ya de otros lados, y me dijo, pues nada, nos dijo, el vuelo es, no podría gestionarlo, pero nos va a hospedar, nos va a recibir, vamos a estar ahí, pues, un varios días, yo y mi pareja, que va a presentar una obra de teatro también, por allá, y, pues nada, ¿no? Como que creo que es una buena oportunidad, entonces, pues este concierto lo quiero hacer para juntar algo de lana, y juntar también mucha pinche buena onda de la gente que le gusta el proyecto, que lo apoya, que llevan muchos años, pues, apoyando mi música, ¿no? Entonces quisiera, antes de irme para allá, también verlos y agarrar toda esa buena intención que tienen hacia mí, y nada, agarrarla y quedármela y que sea un amuleto, para cuando nos vayamos para allá, para que se logre este sueño que es salir a tocar a otro lado. Perfecto, Saraguato, pues ya tenemos un poquito de ti, ya te vamos conociendo, así que queda tiempo suficiente para decirle a la banda dónde te puede encontrar, cómo te puede seguir, y reiterar la invitación. Bueno, en todos lados, puedes buscar arroba changolindo, y o arroba saraguato, pero cualquiera de esos dos, va para, soy yo. Eso. Y en todos lados, en el TikTok, saraguato, YouTube, saraguato, todos lados, y nada, caiganle el sábado, se va a poner chido, son todas las rosas del disco, en un formato acústico, nada más yo con mi guitarra, para que platiquemos, les quiero contar más cosas, ¿no? Si es que les parece buena onda, y nada, si tienen un chance, caiganle, y vamos a pasarnos la vida chida. Vero el espacio a las 10 de la noche. Exacto. Gracias a un vuelto. Nos quedamos escuchando Dímelo de Saraguato. Gracias. Gracias, amigo. Chido. 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 Transeúnte es una producción de Subterráneos, con postproducción de Radio Común. Chido. Chido. Gracias por ver el video